¡Géminis! ¡Géminis! remunerado el dinero que te debían muy probablemente ya te va a llegar pero como te digo trata de ser mesurado no ahorita no te eches sobre de la lana y lo mejor de todo es de que si puedes trabajar un poquito extra para que precisamente tu jefe dé a y te promuevan ese nuevo puesto que quieres o si tienes un un lugar un un negocio propio pues da ese pequeño extra a lo mejor de un poquito más de tiempo un poquito más de algo meter ofertas y verás que de verdad te vas a ver maravillado de cómo va a funcionar esa pequeña estrategia aunque en un principio sea un pequeño esfuerzo pero bien va a valer la pena en la salud estás bastante bien, veo que estás bastante tranquilo, bastante equilibrado solamente ten cuidado de las cosas que puedan irritarte de tu pancita cuida mucho tu sistema respiratorio y cardíaco todo este sistema circulatorio, ya sabes mi amor como siempre les digo a los primeros síntomas de molestias mejor ve al doctor tú debes de tener mucho cuidado con la hipertensión o con la hipotensión es decir que se te sube o que se te baja mucho acuérdate si te duele mucho la cabeza, etc. no nada más te quedes con que hay la tensión, tómate la presión arterial para que sepamos si de verdad nada más es estrés o si se te está subiendo o bajando la presión para que esto no te vaya a dar un susto más adelante en el amor estás genial, en el amor estás súper bien aspectado es el mes del amor y estás así pisando nubecitas mimate, déjate mimar, mima a tu pareja sé muy cariñoso, sé muy detallista acuérdate que para dar regalos bonitos no necesitas gastar mucho dinero a veces un beso es el mejor regalo, un buen abrazo bien dado entonces sé muy detallista con tu pareja de verdad que lo necesita y lo va a valorar enormemente si no tienes pareja la verdad este mes sí puedes conocer a alguien que te va a hacer bastante feliz y que se va a adaptar precisamente mucho a ti y va a ser alguien que tiene tus mismas metas para ti me gustaría que este mes te armonices en cuanto al Feng Shui independientemente de si tienes pareja o si no tienes pareja armoniza tu recámara en cuanto al amor colócale en área del amor el cuadro de decreto de las parejas parejas besándose, parejas abrazándose si tú ya tienes pareja, bueno que sea de ti con tu pareja si no tienes pareja puedes recortarlo de cualquier revista de chismes, etc y esto te va a ayudar mucho quema mucha esencia de lavanda y de rosas incluso puedes mezclarlas y huele la verdad bastante rico también varitas de incienso de lavanda y de rosas principalmente colocándolo en el área del amor de tu recámara para que la armonices y todavía estés mucho mejor bueno, si estos videos con las predicciones mes a mes te están gustando por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica les mando un enorme beso, bye les estoy ofreciendo taroterapias ¿qué son las taroterapias, Vane? mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación, o esta complicación, etc y no te dan más remedios y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible dinero una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando como siempre se los digo en este canal todo es de magia blanca es decir, todo es para tu bien, para tu salud para recobrar tu matrimonio para recobrar la salud, la abundancia todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas a partir de septiembre, costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos como vemos de todas formas es un costo súper accesible verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor